Mi nombre es Rosa Díaz Sin Fuego y soy artesana tectil. Yo nací entre lanas porque mi mami y mis tías todas tejen y desde ahí que ya lo llevo en el ADN. Una artesana tectil trabaja con las manos y con herramientas artesanales, eso es ser artesana tectil, nada industrial. Yo trabajo con lana de alpaca, lana de oveja, varios telares, varios tipos de telares, tanto el telar peine como el telar cuadrado, el telar circular. Cuando niña yo a palillos era lo más fácil en ese tiempo, con dos clavos era lo más fácil. Cuando yo llegué a Iquique llegué a trabajar en la Feria Modelo como vendedora, tuve alto tiempo como vendedora y ya después por razones de bebé tuve que dedicarme solamente a la casa y a tejer. Yo comencé con los telares en el 2012. Mi primer telar venía con un curso gratis para aprender a manejar y a trabajar y a tejer, a ordir, a tramar el telar. Lo más fácil para hacer son las mantas, tanto chalina, bufanda o todo lo que es liso, que es pie de cama o bajada de cama. Mis primeras ventas fueron en una feria que hizo Cercotec, después la hizo Cernam, la municipalidad. Esas eran mis fuentes de ingresos. Lo principal de hoy día son los pies de cama con su almohadón y los murales decorativos. Para el diseño, primero la combinación de colores, de la lana que tengo o de la que puedo comprar. En base a eso saco lo que voy a hacer o lo que voy a tejer. Hoy en día estoy más con la lana de oveja, porque la lana de alpaca está muy cara. También la lana de alpaca, que es de acá de la zona, que me la venden las chiquillas de colchane o de camiña. Son teñidas con hierba, tanto con tola, con lampalla. Comenzó la pandemia y yo me encerré en mi cuarto a tejer, a aprender por internet, hacer cursos. Dedicarme para el próximo año, darle al fuerte que es la chaleca hecha en telar. Es como mi meta, es como tenerlo como el producto estrella, hacer chalecas en telar, peine. Es una satisfacción como artesana que una persona tenga una prenda en su cama o en su living, un mural hecho a mano, con lana chilena. Es algo que sí, uno se siente bien, tranquila y feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!